Pese a que Barcelona será el escenario elegido por la presentación oficial, Panasonic mostró en Hamburgo el UGA, un smartphone que la compañía define como la última muestra de innovación para el mercado europeo. Este dispositivo estará disponible en diferentes países europeos, entre ellos España esta primavera. El UGA es un smartphone con una pantalla QHD de 4,3 pulgadas y cuenta con Gingerbread, si bien es actualizable a Android 4.0. La principal novedad que presenta este dispositivo es que es sumergible hasta un metro de profundidad, donde puede funcionar durante 30 minutos. Cuenta con un procesador dual-core de 1 GHz y presenta unas medidas de 62 x 123 mm. Asimismo, dispone de una cámara de fotos de 8 megapíxeles, GPS, brújula, conexión Wi-Fi, Bluetooth, 8 GB de memoria interna y se puede utilizar como control remoto para otros dispositivos electrónicos en el hogar. Además, también permite pasar imágenes y vídeos desde el teléfono a un televisor o a la nube de forma inalámbrica. El UGA es un smartphone con un peso de 103 gramos y Panasonic espera vender un millón y medio de unidades durante los próximos 12 meses.